Para mi compadre y primo, Antonio Guzmán Yo estoy cantando es por ser valiente Pero por dentro estoy malherido El mal que tengo es un mal de muerte Por un amor mal correspondido Yo vivo desesperado Locamente apasionado Pensando solo en quererte Tú vives muy engreída Disfrutando de la vida Sin importarte mi suerte No te sorprendas si alguna vez Notas que ha muerto mi gran amor Y se convierte en odio y rencor Lo que en un tiempo fue un gran querer Yo he visto el monte reverdecer Y las espinas aparecen Donde una vez hubo flores Es triste ver a un hombre caer Entre los brazos de una mujer Que le niega sus amores Es triste ver a un hombre caer Entre los brazos de una mujer Que le niega sus amores Para los hermanitos No es por ser valiente No es por ser valiente Pero por dentro estoy No sé si es que no me quieres O tienes otros quereres, o te aconseja la gente No te sorprendas si alguna vez, notas que ha muerto mi gran amor Y se convierte en odio y rencor, lo que en un tiempo fue un gran querer Yo he visto el monte reverdecer, y las espinas aparecer Donde una vez hubo flores Es triste ver a un hombre caer, entre los brazos de una mujer Que le niega sus amores Es triste ver a un hombre caer, entre los brazos de una mujer Que le niega sus amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!